Noches de media luna Luna de mi soñar Tristes como ninguna Salida luna de madrigal Llegan trayendo penas Penas del corazón Noches que fueron bellas Solo traen desilusión ¿Por qué no está tu amor? Y que viva esta huelva Como la goza Y el bonito Noches de media luna Luna de miradora Muero por los testigos Tengo caricias De mi pasión Todo fue como un sueño Un sueño que se acabó Noches de media luna Triste fortuna Que tengo yo ¿Por qué no está tu amor? Sigo volando Sigo volando ¡Es rico! Y eso es Siempre la diferencia ¡Aquí nos queda! Ves Como llegué a verte Que no podía verte Tú Tú Siempre de mi Y yo Tu corazón buscando Soy, soy, soy Tu sombra Soy, soy, soy Tu aliento Soy, oi, oi Tu alombra Soy, soy, soy Tu aliento Y un abrazo inmenso Para Milete Esquiste De Atahualpa ¡Vamos a la goza! Sé Que aunque me des el cielo Sí Tu aborto abre el consuelo Ven Y dime ¿Qué ha ido? Que Tu aborto está perdido Soy, soy, soy Tu sombra Soy, soy, soy Tu aliento Soy, oi, oi Tu alombra Soy, soy, soy Tu aliento ¡Sí! ¡Y aquí estamos de nuevo! Siempre, siempre Es el imperio del mueble ¿Te lo dice? ¡Corino ¡Porqueza! ¡Eso! Si quieres mi amor Mi amor es sincero Tendrás que jurar Tu amor y el primero Tendrás que jurar Tu amor es sincero Yo ya me cansé Y andaré llorando Porque alguien me amó Si no voy jugando Yo ya me cansé Y andaré jugando Jugando el amor Después llorando Y no me importa Verde Que la verdad Que te despego 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 De la perdida Yo ya me cansé Y andaré jugando Y yo me cansé Tu amor de verdad Profundamente Todover Yono Tu amor es sincero El amor de la vida Que me cansé ¡Sí! ¡No! Que te despego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los que están cansados por favor pueden tomar asiento Rey Producciones